Estas son las noticias del Tecnológico de Costa Rica. Las cinco universidades públicas de Costa Rica impartirán cursos cortos y gratuitos para todas las edades. La iniciativa es de CONARE y se llama Costa Rica Aprende con la U Pública. Entre las temáticas están producción ecoeficiente, nuevas tecnologías, arte y cultura. Se trata de cursos de 12 horas de duración. Las fechas y formas de matricular son distintas en cada universidad. Puede encontrar los detalles de cómo matricularse y más informaciones en nuestro sitio www.tec.ac.cr. También le contamos que una empresa creada por tres estudiantes del Tec fue seleccionada entre las 25 mejores empresas del mundo para el 2020. Este negocio TICO participó en la Copa Mundial de Emprendimiento, donde compitió contra 175 mil empresas. El emprendimiento se llama Smarter y crea productos biodegradables y sostenibles, utilizando residuos orgánicos y hongos. Este premio es importante para lo que sería nuestro startup para el Tecnológico y para Costa Rica porque este genera una proyección, ¿verdad? Nos posiciona a nosotros como empresa y como universidad y como país a nivel de innovación en términos de materiales. Cambiamos de tema. Le contamos que varios especialistas y una declaratoria del Consejo Nacional de Rectores señalaron riesgos e inconsistencias en el proyecto de ley de empleo público. Este proyecto, que es estudiado en la Asamblea Legislativa, implicaría cambios en el salario de los 270 mil funcionarios públicos del país. Además de realizar dos foros virtuales, CONARE emitió un comunicado esta semana en el que evidenció diversas contradicciones de fondo en el proyecto. En momentos de pandemia, todos debemos unirnos y colaborar. Es por ello que la Asociación de Empleados del Tecnológico de Costa Rica hizo una alianza con el Parque Nacional de Diversiones. La alianza consiste en ayudar a vender todos los peluches que tenía este parque de atracciones. Los peluches se pueden comprar en la librería oficial de la CETEC o en el sitio web cacaomarkets.cr. Todo el dinero recaudado será destinado a la compra de equipo médico para el hospital de niños. Esta es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tec. Soy Noemi Chinchilla Bravo y les deseo un feliz fin de semana.